Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien en el día de hoy. Les deseo muchas bendiciones. Y bueno, aquí ya estoy de salida, que voy a ir al mecánico por primera vez yo sola. Y entonces allá ya me voy a encontrar con Sasha. Y cuando ya yo llegue, yo le voy a mostrar todo para que compartan mi experiencia conmigo. Hoy voy a tener un día súper productivo, así que espero poder rendir en el día de hoy. Y ya saben, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ahora estoy en el taller y estoy bebiéndome un cafecito, a lo que espero que el carro salga en 15 minutos. Y así. Y así es. Y no es un café, es un té, porque yo no tomo café. No me gusta. Y así es. Mira cómo se ve la lupa alpadeando, pero en realidad no se ve así. Ok, y ya salimos del mecánico. Y ahora vamos para Leroy Melín a comprar más pintura. Ay, yo estoy más grasosa. Y aquí ya hemos llegado a Leroy Melín. Y ahora solamente voy a comprar pintura y rodillos nuevos. Y así, solo eso. Y nuevamente lo voy a mostrar en la tienda. Miren la tienda ahí, volvimos de nuevo. Pero solo voy a buscar eso. Y estoy mirando que hay una tienda familia allá al fondo. Uy, nuevamente estamos por aquí. Ay, mira esta cocina que linda. Ay, Dios. Salsa. Es matriz. Grasiva. Esta está linda. Esta está linda, moderna. Me gusta más esa. Y así. Aquí están como el área de sala y cosas así. Y esta es la pinta de hoy. Y mira que el señor sale. Ay, Sasha. Pendejo. Oye, él se llama el mismo pendejo. No fui yo que lo llamé, fue él. Y nada, ahora vamos especialmente para el área de las pinturas. Y así. Pinturas y brochas. Este no, este es de electricidad. Ok. Creo que sí, este. Este es el área. Ah, no, vamos para la otra. Esta es como de madera ahí. Esta creo que aquí. Esta no es. Ah, no. Mira, Sasha ya. Yo no me enseño. Creo que sí. La broquita chiquita para los bordes. Y esto para los rodillos. Y el rodillo chiquito. Y yo oscuro. ¿Tacoja ya? Ok, por fin dimos en el área de la pintura. Ok. Pusky. Este es chiquito. Chuchu. Este es poco chuchu. Va. Sí, perdió. Ama Luisa. Bueno, creo que terminamos por aquí. Ahora lo voy a convencer a que vayamos atiendo a familia. Porque por eso a él no le gusta andar conmigo. Me dice que a mí me gusta andar mucho. Ya salimos de por aquí. Ya guardamos la cosa en el baúl. Y miren, él no quería ir y lo convencí. Sacha, gabariola. Hola. Luisa caprichosa. Mentira. Simplemente a ver porque total. Vamos a salir al cine un buen rato. Y tenemos mucho tiempo ahora. Bueno, ya aquí vamos. Y Sacha está sufriendo. Mirenlo ahí donde viene. Viene sufriendo, eh. Sacha. Y. Tiene. Y. Yo no voy. Yo no voy. Yo no voy. Yo no quiero. mira mira ahora lo que me enseña mira ay no de 18 mil rubros por eso de los artistas a mí no qué risa mira ahora mira ay no yo me pierdo con eso y me encuentran de una vez miren esto pero ya tengo ahí va el suspirando no quería venir y ahora está que me enseña todo lo que todo lo que ves me lo enseña y no quería venir mira la cara mira camina o es por lo que yo me he fijado es que esté mucho más grande que el que yo voy pero mucho más y así y nada ahora estamos mirando mirando me voy a comprar este panticito miren me voy a preguntar a sacha si le gusta te gusta y ya vamos saliendo de aquí y por fin se acabó el sufrimiento de sacha ya se acabó el sufrimiento y así al final yo dije que no iba a comprar nada y solamente compré un top de deportivo y bueno aquí está lo que compré al final voy a empezar por la tienda familia ok bueno lo primero que compré fue este top deportivo que está aquí adidas para ir al gimnasio y este color me queda súper bien porque como estoy súper bronceada ahora no estoy tan pálida como suelo estar y este legging deportivo hay disculpen le pegué la cámara un poco pero no podía abrirlo con una sola mano y así este legging deportivo talla xs y este té para llevárselo a galina ahora así bueno esto eso fueron las tres cosas que compré en la tienda familia porque me me dio un jeans con bolsillo de lo que están en tendencia y no me quedaba grande en xs entonces para pintar compré esto porque el otro lo boté este balde de pintura que es mediano y es súper blanca más entonces está esta otra que es de la misma marca husky blanco extra mate y es apta para cocina por si le salpica agua que se pueda lavar y eso me cae súper bien porque yo a veces reconozco que tiro agua por todos lados está este que es en la base del mini rodillo déjenme ver si encuentro la esponjita así mira la que atrás aquí está la esponjita que va en este rodillo aquí vienen dos por si se ensucia una viene otra aquí tengo esta otra vela aromática y aquí está esta otra esta es de vainilla y esta de limón y naranja naranja están estas dos y también hay brochita pero ya la pintura eso será para mañana o el próximo sábado depende porque tengo que ir a una actividad deportiva y no puedo dejar de ir y no puedo grabar tampoco y bueno aquí ya hice una pausa para almorzar esto es un puré de papa y huevos revueltos con vegetales y por encima le eche queso palmesano y este es mi jugo natural que miren el galón lo hice lleno de fresa y frambuesa y así y así lo estaré haciendo siempre jugos naturales para dejar de comprarlo en cajas con preservantes y así si alguno de ustedes comió o va a comer le deseo un buen provecho y si no lo han hecho deseo que lo hagan pronto y yo cocinando mi gente miren la tragedia yo usé la hornilla de atrás y yo pensé que en esta hornilla ya estaba fría en mayo ni pensé que estaba caliente y yo puse la sal aquí después de usarla y la sal se regó por todo esto aquí miren el pote como terminó ay mi madre mira ay no 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 yo por estar distraída fui pendeja hoy pero el hambre fue que no me dejó pensar ok ahora salimos de del mecánico que van a pintar el carro mañana y de un rápido subí a la casa a buscar el té de galina porque vamos a llegar donde galina ahora a visitar a visitar a la dulce abuelita galina y ya llegamos donde galina pero antes de entrar quise mostrarle el pal que me gusta esta iglesia la casa a saludar el rabito el no le gusta andar conmigo porque yo ando mucho para todos lados me lo llevo pero tiene que ir Bueno, aquí ya vamos saliendo de donde Galina y ahora vamos parking o doma? Vamos a parquear el camaro donde lo parqueamos el carro y luego nos iremos a la casa. Ahora vamos caminando para la casa y les muestro la feria que tienen aquí, como siempre. Ahí venden de todo, lo que ustedes necesiten. Y yo ya estoy en la casa, ahora voy a recoger un poco y voy a lavar la ropa porque en una hora nos vamos al cine. Pero como me da tiempo de recoger y me voy con esta misma ropa, entonces voy a aprovechar y voy a lavar. Ya lo que la ropa se va lavando, voy recogiendo. Y ahora ustedes pregúntenme a mi, como toda esa ropa que había en esa lavadora, la tapa no quería ni cerrar. Pero miren, ay mi madre. Bueno, ahora sí, ahora voy a lavar primero la negra y luego la blanca porque esta semana solo ensucié en negra y blanca y así. y todas del gimnasio y del trabajo. Y ahora acabo de dividir la blanca de este lado, toallas de este lado y ya las ropas de colores se fueron para allá. Y ahí le eché hace aquí abajo, hace en polvo. Y por poco se me olvida esto que fue lo que compré hoy para ir al gimnasio y eso hay que entrenarlo de una vez, claro que sí. Déjame lavarlo ahora para poder usarlo el lunes. Y así. Y aquí ya acabé de organizar y solamente falta llevarme este, que este... Uy, se me cayó una semilla de uva. Este glader se acabó y es el que yo pongo aquí atrás. En este blanco que está aquí. Para que por lo menos le dé una fragancia buena al baño. Y así voy a tratar de llevármelo. Y a lo que la ropa se lava, voy a ir haciendo otras cosas. Por lo menos, limpiar estos trastes. Y así, que lo dejé así porque tuve que ir saliendo y organizar esto aquí. Y aquí ya terminé de limpiar la cocina. Limpié el piso. Despolvé todo. Limpié el baño. Y así. Sí. Esta es la ventaja de uno vivir en un espacio pequeño. Y bueno, aquí ya vamos al cine. Ya no vamos. Son las siete de la noche. Y ahora sí. Ya cuando yo llegue y esté allá, hablamos. Al final me fui con la misma pinta de hoy. Porque son las seis. Cuando llegue me baño y me acuesto. Y nos iremos caminando. Porque está a diez minutos caminando. Así aprovechamos y hacemos un poco de caldio. Está a menos de diez minutos creo. Porque está en la esquina de allá. Ya llevamos seis minutos caminando. Y queda ahí en la esquina. Ya. Y aprecien el parque. Y aquí ya hemos llegado al cine. Ahora vamos a comprar las palomitas. Las palomitas están por este lado. Y así. Veré. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Miren estas que ricas. Pero no. No quiero dulce. No. Ay no. Mira la insoportable de Masha. Un poco. Ahora estoy mirando que voy. Que voy a tomar. Una foto. Al final cogí esta. Que viene como con un mix de. Palomitas con queso. Y estos rollitos. Que vienen así. Cogí el mediano. Jejeje. Ay ay ay. Y aquí estuvimos esperando. Como por cinco minutos. Y. Ya va a empezar la película. Ya no vamos para allá. Por lo menos ya llegó el salchito. Mi rabito. Uy. Uy. Y esto está solo aquí. Somos los primeros en subir. Jejeje. Jejeje. Estamos en la primera fila. Jejeje. Y aquí. Eh. Hay un pantallón. Que no sé si logre verlo entero. Jejeje. Y yo aquí vine al baño. Porque. Estuve sentada mucho rato ahí. Y esa película nada de empezar. Y ya se. Ahora voy a ver si empezó. Hice pipí. Me lavé las manos. Bueno. La palomita. Tenía como mucha grasa. Y. Ahora voy para allá. Y bueno. Ya salimos mi gente. Salimos a comprar un helado. Y miren. Me llegó con la mitad. Rullía. Y. Ay. Mi madre. Y así se ve de noche. Miren las luces y todo. Ahora voy para la casa. Y cuando ya yo esté en la casa. Ya le aviso. Y bueno. Mi gente. Ya yo. He llegado a la casa. Ya son las doce. Todavía. Oigan la lavadora. Porque yo ya la puse en pausa. Y me fui. Jeje. Entonces ahora voy a terminar. De. Lavar la ropa. Y. Ya voy a bañarme. Y. Acostarme. Y nada. Y aquí están. Mis terremoticos. Mira. Mira uno por ahí. Y el otro anda por el otro lado destruyendo. Y ya saben. Espero que hayan disfrutado este video. Si es así. Suscríbanse. Y ya saben. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo. Y bye.